La salida de Natalia dejó un sin sabor en más de uno, pues muchos querían verla en la final ya que le cogieron muchísimo cariño, mientras que a otro los desesperaba porque a veces le da por hablar mucho, por estar más pendiente del otro equipo que ellos mismos. Lo cierto es que ha estado en varias entrevistas y en ninguna le han preguntado acerca de Pamela, pues esto es algo que la gente espera escuchar, a ver ella qué tiene que decir, porque en un principio cuando estuvo en Gama negó todo esto y decía que ella era instructora de gym, pero se enfocaba en una parte del cuerpo de las mujeres, entonces dicen bueno y por qué negaba estas cosas, incluso Glock y Joyfer la desmintieron cuando esta decía que Gama supuestamente dijo que ella no hacía ese tipo de contenido, cuando sale a la luz todo lo que pasó y la gente se pregunta qué pasó con este personaje, será cierto o no, será que fue un invento de la gente o será que la confundieron, nadie sabe en realidad si en sí era Natalia, porque ella misma hasta el momento no ha salido a confirmarlo ni habló nada en el desafío acerca de esto, nadie le preguntó nada, obviamente aseguró por pena, por no hacerla pasar un mal rato, pero la gente quiere saber ya qué tiene que decir, qué va a decir al respecto sobre este tema, ustedes qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios.